Buenas tardes, yo soy Paulina Herbers y me gustaría explicaros por qué quiero trabajar en Vion Worldwide. Tenéis miles de proyectos, todos los eventos son diferentes y lo convertís en algo único. Hacéis que lo imposible se vuelva posible. No os conformáis con lo básico y lo evidente, sino que os planteéis retos. Y mi forma de trabajar es igual. A mí me encantan los retos, hacer cosas nuevas, hacerlas de manera diferente y reinventarme todos los días. Y en Vion hacéis que los sueños se vuelvan tangibles, se vuelvan realidades tangibles. Y yo quiero ser partícipe de ello. Y sé que con mi forma de ser y mis ideas puedo aportar mucho.